¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy bien, estoy grabando. Bueno, sí, pensé que no estaba grabando. Estamos aquí nuevamente en Grand Vile, en Roblox. Espero que me hayan extrañado en Grand Vile. Una disculpa por el video que apenas subí de Rob Vile, no tenía audio, no lo grabé. Bueno, o sea, no grabé el audio por error. Se me olvidó, pero bueno, sí se pudo mostrar lo que quería hacer. Pero en fin, estamos aquí en Grand Vile, un juego que a muchos les ha encantado, les ha gustado y pues ya estoy aquí en el vehículo. Que la verdad que les estaba comentando, había grabado, pero había grabado mal. No sé, un pequeño fallo que está pasando, ya saben, cosas que pasan a youtubers cada vez que graban. En fin, hoy vamos a seguir explorando un poquito la ciudad y también vamos a buscar un trabajo, a ver cómo nos acomodamos en algún trabajo. Incluso estuve checando que con la B aquí puedo elegir si apago los faros, si los prendo, pero voy a prenderlos porque la verdad que... A ver, quédate quieto. Voy a prender las intermitentes. A ver, ¿dónde están las intermitentes? A ver, peligros. Ahí está. Voy a dejar con las intermitentes, chicos. No vaya a ser que alguien se nos vaya a acercar y no nos vea. Entonces, quédate quieto. Ahí está. Parece que avanza nuestro carro, eh. Un poquito loco, pero ahora sí. Vamos a ver en cuestiones de trabajo, trabajos. Agente de seguros, alguien. Ok. Trabajador de guardería, granjero, trabajadores de fiesta, rodeo, servicios de bomberos y rescate, banquero, cooperativas de crédito. Puedo ser criminal, eso me gusta. A ver, trabajadores médicos, Fox Mountain. Trabajadores de café... ¡No manchen! O sea, puedes hacer de todo. Puedes hacer de todo prácticamente. Puedes ser un profesor, un taxista. O sea, juguetes para camiones, mecánico, patrulla de estado, estudiante. Chicos, pueden... Podemos ser de todo. Trabajador de colisión, trabajadores de Jimbo, heritage, animal, hospital, un hospital de animales, trabajador de tienda de fans de Greenville. O sea, no manchen, podemos ser de todo. Podemos hacer casi de todo. Casi de todo, eso está súper bien. No sé qué trabajo podríamos realizar un criminal. Estaría bien, pero yo creo que vamos a empezar con algo más tranquilo. Voy a ser criminal, obviamente, que eso me encanta. Un taxista. Vamos a ver cómo lo hacemos de taxista, ¿no? Tu trabajo fue cambiado a ti, conductor de taxi. Por supuesto, ya somos conductores de taxistas. Ahora sí vamos a... A quitar las luces. Ahora. Ahora formas parte del equipo de taxista. Ofrezco mi trabajo de taxista... Quien guste. Vamos a ver. Pero bueno. Bueno, chicos, ya somos taxistas. ¡Tan rápido! No tenemos la pinta de taxista, pero... Tenemos... Somos taxistas. Somos taxistas. A ver. A ver, ¿quién solicita un taxi? Ya está amaneciendo. Obviamente, como somos taxistas, comenzamos desde muy temprano a trabajar, a laborar. Y Alex, puedo ser tu hijo. Vámonos, no es mi carro. Pero bueno, yo ofrezco mis servicios a quien se quiera animar. Uy, uy, este carro maneja un poquito raro. A ver. Aquí no veo nada. ¡Ey! Me voy un poquito bajo por los FPS porque subo un poquito las gráficas. Voy a probar si me va bien así. Si no, tendré que bajarle las gráficas. Una disculpa por eso. Posiblemente tendré una... Ojalá. Una PC Gamer donde pueda correr este juego a... A full. Sí me comentaron muchos que me dijeron que para que yo aprovechara... Eh... Renvile que les subiera este... Las gráficas. Pero pues lamentablemente mi PC no lo va a aguantar. Ahora bien. Vemos aquí, pasó un accidente creo, ¿eh? Creo que hay alguien tirado ahí. Ah, no, no, no. Pensé que había alguien tirado. Pero dejan sus carros así como de la nada, ¿eh? A ver, ¿qué es esto? Creo que es un centro comercial. No creo que tengamos hoy trabajo, chicos. No creo que alguien quiera nuestros servicios de taxista. A ver. Vamos a estacionar. Vamos a aparcar por acá. A ver. Sube, sube, sube. Soy el auto... Eh... Soy taxista. A ver. Voy a apagar las luces. Apagar las luces. O sea, de loco estoy dejando las luces prendidas, ¿eh? A ver. Eh... Aquí estoy. Creo que en la... Creo hubo un choque por ahí. Hubo un choque. Ahí se necesita policía. Voy a entrar a ver acá. Voy a dejar el taxi ahí un ratito. Y... Vamos a ver qué pasa. Aquí se store run. User cards. Bien. Aquí veo mucha gente vestida rara. A ver. Uy. No sé si es para comprar un carro. Miren. Este bocho. Un clásico. Un Volkswagen. Me quiero comprar. Este clásico me lo quiero comprar porque es como de... De taxista. Entonces me lo... Este sí me lo voy a comprar. Este por ley me lo voy a comprar. Pero... Eh... Ahorita no. Entonces no hay nada que hacer ahorita por el momento. Vamos a seguir nuestro camino. ¿Me adopta? Eh... No. Yo no adopto. ¿Dónde está mi carro? Ahí es este. Vamos a ir. Este lo puedo agarrar. Siéntate. Aquí. Ah, no puedo agarrarlo. Está bloqueado. Está bloqueado, chicos. Vamos a conocer un poquito más de la ciudad también para ver si podemos tener un... 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 Este... Una casa. Estaría muy bien una casa, ¿no? Uy. Estos locos, señores. ¿Qué les pasa? A ver. Hermanos, sígueme. Re... Recibiste un cheque de pago. Tienes 650. El siguiente cheque llega en 5 minutos. Ok. Nos están pagando bien. ¿A dónde vamos? Hermanos, sígueme. A ver, esa familia... Una familia desfuncional por ahí. Una familia muy rara. Chicos, no conduzcan así como yo. Siempre conduzcan por la carretera. No sé por qué estoy conduciendo un poquito horrible. Pero bueno. Vamos a dirigirnos a las casas. No sé si puedo comprar todavía unas... Algo. Una casa. A ver, qué hay acá. A ver. Aquí debo estar nada más a 55. También me recomendaron un juego... Que es de súper brutal este... Roll. No me acuerdo cuál me dijeron. Pero a donde sí no me puedo pasar. Los altos. No me acuerdo. ¿Aquí qué es esto? No sé qué es esto. Pero bueno. Creo que no voy a... A ver. Es un... Print. Bueno. Creo que aquí no hay nada. Creo que trabajo de taxista. Pues obviamente es ir por aquí fuera. No veo todavía nada... Nada interesante. O sea, gente que... Que quiera agarrar un taxi. Entonces creo que... Que no. No me va a ir muy bien. ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Se salió mi neumático! Chicos, mi neumático. Bueno. Lo bueno que tengo uno de repuesto, chicos. Lo bueno que tengo uno de repuesto. Eh... Qué horrible. Qué horrible. Qué horrible. Ahí dejé la marca. Tengo que irme. No vaya a verme alguien. Y va a decir... Ese taxista maneja horrible. Porque no me la acabo. Me van a sacar de mi trabajo. Ahorita vamos a llenar de gasolina. Vamos a 60 kilómetros por hora. No sé si era... Lo justo. Creo que no. ¡Uy! Lo vamos a poner... A ver. ¿Qué es esto? No sé qué es eso. ¡Ah! Ya, ya, ya. Aquí es para velocidad. A ver. Quinta. Ok, ok. Bien. Aquí vamos cambiando. A ver. ¿Qué encontramos acá? Allá veo una casa muy bonita. Pero voy a aparcar... Bueno, voy a aparcar por acá. Juguetes. ¡Uf! Está difícil manejar con esto, ¿eh? Juguetes para camiones. A ver. Ahí está. Chicos, es difícil manejar ese carro. Ese carro la verdad que está horrible. Está en pésimas condiciones. Y... Bueno. ¿Qué es esto? AirTouch. ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡Cuidado! Oye, cuidado, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Podemos entrar? Creo que sí. ¡Ah! Ese es el hospital, la veterinaria, chicos. Podemos trabajar en la veterinaria, lo cual está bien. Vamos a entrar, a conocer un poquito. No puedo entrar, no, no. No porque no trabajo, obviamente. Pero bueno. Vamos a salir de la veterinaria. Y... Vemos que hay gente que sí está por ahí. Vemos que sí hay gente que está por allá. ¿Aquí qué podría hacer? No sé si puedo entrar por acá. No, no puedo entrar. A ver, a explorar. Miren mi neumático, chicos. ¡Se ha doblado mi neumático! Tenemos que componer eso. Tenemos que componer eso. Vamos a ver a esta gente de acá. Uf, este loco. Este loco que salió de aquí. ¿Pero qué es este lugar? Aquí, a ver. ¿Qué es esto? Creo que aquí es un cajero o algo así. No sé, para comprar algo. Pero bueno. Pues creo que no. No podemos, este... No, no, no hay nada por acá. Quiero ver si... Vamos a investigar. A ver. Jugadores. Bien. Aquí están los jugadores. Tienda. Pases. Efectivo. A ver, ¿qué es esto de efectivo? Uf, acá hay dinero. Calidad de procesamiento automático. Estilos de mediadores estándar. Modo de frenado. Modo de frenado instante. Sin colisionar. Mediano. Vaya. Hay muchas cosas que se pueden hacer acá. Yo creo que voy a buscar otro trabajo. A ver qué tal nos va de estudiante. Igual nos va mucho mejor. Bien. Ya somos estudiantes, chicos. Tenemos que... Somos estudiantes ahora. ¿No le hicimos de taxistas? Pues, ahora de estudiantes. A ver. No creo que nos paguen de estudiantes, ¿no? Creo que no. Apenas estoy aprendiendo un poquito más de... De... De Greenville. Ahí va a haber unas casas. No sé si las casas las puedo comprar. Me encantaría. Aquí y acá. Uf, es que es difícil. Es difícil. Mexica. Ah, sí. Aquí ya venimos, chicos. Venimos de noche acá. Choqué. Lo siento. Greenville cuadrado. Aquí venimos de noche. Fiesta de rodeo. Pero no hay nadie. No hay gente. No hay gente. No hay gente. Vamos a seguir. Vamos a continuar. Hay otros lugares. Sí. Sé que hay más lugares. A ver. Wow. Qué movilidad horrible. Voy a chocarle a este señor. No sé. No sé por qué, pero lo voy a chocar. A ver. Creo que no lo puedo alcanzar. Oh, me pagan muy poco por ser estudiante, ¿eh? Acá hay casas. Vamos a explorar las casas. Uy, uy, uy. Vamos a ver. A ver. En cuanto a gráficas, está bien el juego. Solo la movilidad de vehículos está horrible. Eso sí está horrible. Vamos a aparcar. Miren. Sí podemos comprar casas. A ver. A ver, a ver, a ver. Chicos, vamos a ver cuánto vale una casa. Voy a poner en primera persona. Toque para reclamar casa. A ver. Se ve guapa, eh Pero quiero ver más, quiero explorar más Voy a dejar ahí el carro, puede ser que esa sea Mi casa nueva, esta se ve también Padre, a ver, toque para Reclimar casa, esta se ve padre, pero quiero una rojita Quiero, una, o sea, una que se Diferen, diferen, diferencié De las demás, ya me estoy hasta Trabando, a ver Ahora vamos a ver el precio Esta, esta me gustó Esta habla azul, ¿cuánto es el precio? A ver A ver ¿Dónde toco? Uy, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? A ver, toque Estoy tocando ¡No! ¡Chicos! ¡Ya es mi hogar! ¿Ya es mi hogar? Prácticamente ya es mi hogar ¡Pues voy a traer mi carro! Espero que, espero acordarme, si no me acuerdo Me voy a arrepentir, chicos Aunque puedo reclamar esta también, miren Toque para reclamar casa Pero bueno, esta Esta está mejor, creo No, a ver, no sé Vamos a ver Vamos a seguir explorando Eh No sé, no Espero no perderme Yo sé que, a ver Espero no perderme Espero no perderme Esa está bonita Esta, esta casa está bonita Pero bueno Vamos a manejar Ya tenemos casa, chicos En Grand Vile Uy Vamos a ver Bueno, sé que está al lado De esa casa como roja No sé qué es Pero aquí es mi casa Aunque Ah, me gustó más La que está al lado Pero bueno No sé si puedo cambiar de casa No sé Bien ¿Puedo abrir el garage? No sé si puedo abrir el garage Voy a entrar a mi casa A ver Bueno, esta es mi casa Mi cocina, chicos En Grand Vile Uh A ver Ok Ese es el baño Podemos lavarnos Muy bien Muy bien, muy bien La lista para lavar la ropa Vamos a cerrar la puerta Eso Vamos a ver si podemos Meter nuestro carro En el garage A ver Pero ¿Cómo entro al garage? ¿De qué lado? A ver, ¿de qué lado? Creo que es este lado Esa llanta debo de mandarla A reparar A ver ¿De qué lado puedo entrar Al garage? No, no veo dónde Pero está bonita mi casa ¿No? O sea, no está fea Mi casa está bonita Está bonita O sea Está chibis divis Está padre Ahora para Voy a poner en primera persona Para poder ver No creo que pueda abrir el garage Así Voy arriba A la parte de arriba A ver ¿Qué es esto? Oh Una habitación Con las luces prendidas No sé por qué está prendida la luz Pero bueno Oh Así en mi habitación Explorando Antes de hacer unas actividades Aquí en Greenville Está padre Está padre Está padre Me gusta Voy a dejar la puerta abierta Vamos a revisar Vamos a revisar lo demás Aquí Esta casa se ve más padre Esta creo que debe ser Este es mi cuarto Creo Creo que este va a ser mi cuarto Este es mi baño Oh sí Este es mi cuarto chicos Este es mi cuarto Y este es el cuarto Para las visitas Está padre Pero pues Es para las visitas Otro cuarto Puedo tener otros amigos Aquí Ah sí Este es el baño Que se comparte Entonces Ay Este de acá va a ser Mi habitación Mi habitación chida Ahí está Esta va a ser mi habitación Padre Es así Está chida A ver cómo me veo Sí Esta va a ser la chida A ver Ahí está Creo que va a ser Así se No a ver A ver Ahí está Esa me gusta como de portada Se va a ver muy Muy coqueta Muy padre Y ya está Mi nueva casa En Grand Vile Chicos Qué opina Mi nueva casa Yo creo que se vienen No sé si capítulos O hacer una serie De Grand Vile Creo que no Porque pues tengo la de Rob Vile Entonces Este no creo tal vez En Grand Vile Pero sí creo subir Pues video Contenido A ver qué pasa Cómo se desenvuelve esto Pero bueno Sin más que decir Vamos a dejarles aquí Este video de hoy Espero que les haya gustado Regálenme un super like Si quieren seguir viendo Más de Grand Vile Y posteriormente Iremos esperando más Vamos a ver Qué más podemos hacer En conseguir trabajo Pero sin más que decir Nos vemos en un próximo video Cuídense muchísimo Bandita Y bye Mi nueva casa Feliz